Este misterio de la Inmaculada Concepción de María fue especialmente querido y sentido por la Madre Laura Montoya. Por eso ella fundó una congregación en honor de la Virgen María en su Inmaculada Concepción para que prolongara su espíritu y su obra misionera, las queridas hermanas Lauritas. En un día como hoy, ella logró que fuera aceptada esta congregación por la Iglesia diosesana y que se pudiera empezar a hacer el apostolado que ella llevaba en el alma y que se sentía incapaz de realizar sola. La santidad para ella fue un sentimiento y un deseo que apareció a muy temprana edad, el deseo de ser buena. Pero pronto se da cuenta que el sentimiento y el deseo era un bagazo, era poca cosa. ¿Por qué? Porque esa santidad que es Dios mismo iba llegando a ella y por lo tanto ya ella a desearlo y sentirlo no tenía ningún sentido. Es como cuando una mujer quiere ser bella y se esfuerza por ser bella, dice ella en la autobiografía, y de pronto ya no se preocupa de eso porque la belleza está en ella. Por lo tanto desaparece el sentimiento y el deseo y simplemente sigue siendo santa porque Dios es santo y Dios mora en ella. Este acontecimiento trasciende la tierra natal de la santa, trasciende la arquidiócesis de Medellín donde se realizaron los distintos procesos hacia la canonización. Se convierte la santa Laura Montoya en patrimonio de la Iglesia Universal. Se convierte en patrimonio de cada uno de los países del mundo en donde se encuentra su obra. Y por supuesto sirve para lo que sirven los santos, de estímulo para que los fieles de todos los lugares del mundo, conociendo la persona y la obra, quieran también seguir tras las huellas de Cristo, con oraciones, con palabras y con testimonio, tratando de servirse de inspiración de santos como Laura Montoya. ¿Glorificar a Dios? Sí, es cosa factible, digna, justa y deliciosa. Ser santa es precisamente la mayor gloria que puedo dar a Dios en mi ser, y por darle esta gloria quiero serlo, pero el sentirme santa es un bagazo. Y no es que desprecie esto, es que ante la idea de la glorificación de Dios, todo es bagazo.